¡Señor! ¿Qué hace con esa niña? ¿Y qué pasa si nos dicen que no? No digas eso, mi amor. Hay que mantenernos positivos para saber que todo sale bien. No, Miguel, es que... ¡Miguel! Mira. No. ¡Es nuestra oportunidad! ¡Es nuestra oportunidad de ser padres! ¡De ir a la cárcel! No, Miguel. ¿Qué tal es una señal de Dios? ¿De que nos está mandando nuestra hija? Dios no quiere esto. ¿Cómo va a querer que hagamos eso? ¡Miguel, por favor! ¡De que sí! Trásela, pues. ¿Cómo estás, chiquita? ¿Sí? ¡Sandra! Ay, ya, mi niña. Todo va a estar bien. Yo soy tu nueva mami. Sandra, cálmala. La niña está llorando mucho y la gente la va a escuchar. Es lo que estoy haciendo, pero no deja de llorar. No sé qué tiene. Sí, pero la gente se va a dar cuenta. Si no, la calma. Siento que todo esto fue un error. Tenemos que regresarla. No. Mi loca. ¿Cómo crees? Mira, ahorita vemos unas farmacias y la gente... Policía. Tenemos que regresarla, Sandra. Tenemos que regresarla. No. Mira. Ya sé. Vamos a la casa. Sandra. No. Nosotros no somos así. Mira. Sé que la vida no nos ha dado la oportunidad de ser padres, pero... No somos así. Entiéndeme, por favor. Tenemos que regresarla. Sí. Sandra. Tienes razón. No. Está bien. Vamos. Sandra. No. ¿Lista? Hola. Buenas tardes. Una, dos, tres. ¡Yú! Hola. Hola. Buenas tardes. ¿Qué haces en mi casa? ¡Sálgase! ¡Mi hija! ¿Qué están haciendo con mi hija? No. ¿Me la da? Gracias. Mi amor, ¿estás bien? ¿Se la querían llevar o qué? No, por favor. No es lo que parece. Entonces lo que pasa es que voy a llamar a la policía. No, no, señora. Por favor. No lo hago. Yo sí lo puedo explicar. Mire, señora. Yo le voy a decir una cosa. Encontramos a su hija sola en la calle y nosotros venimos aquí a traérsela. Pero por lo visto, usted está muy ocupada en el celular, ¿verdad? Y ni cuenta se da dónde deja a su hija. Le voy a decir una cosa. Mujeres que queremos ser madres y usted no aprovecha esa oportunidad. Y usted que la tiene, la descuida y no se da cuenta dónde la deja, debería ser más consciente. Perdón. No, no. Sabía que estaba afuera. Gracias por traérmela. Voy a tener más cuidado. Mi amor, ¿estás bien? Adiós, pequeña. Te cuidas mucho, ¿eh? Adiós. Adiós, mi amor. ¿Estás bien, mi amor? Ya no estés triste, mi amor. ¿Hiciste lo correcto? ¿Tres? Sí, mi amor. Yo estoy orgulloso de ti. ¿Y si ya no puedo ser madre, Miguel? Son los de la adopción. Contéstales. ¿Bueno? ¿Sí? Sí, ella habla. ¿Sí? ¿Ajá. ¿Mañana? Sí, mañana. Ahí nos vemos mañana. Gracias, muchísimas gracias. Sí, 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 está bien. Hasta luego, buena tarde. ¿Qué pasó? No me lo vas a creer. No me lo vas a creer. Nos acabamos de aprobar la adopción, mi amor. No me lo vas a creer. 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 Gracias.